¿Qué es la acción de las acciones concretas? En las acciones concretas vamos a emprender para cambiar el mundo, porque finalmente eso es lo que queremos, ¿no? Que podamos vivir un poco mejor todos, no solo nosotros. ¿Qué es la acción de las acciones concretas? Y saber que hay un desafío muy grande, que es construir un continente, construir una sociedad, una Latinoamérica. ¿Qué es la acción de las acciones concretas? Me llevo principalmente amigos, buenas personas que conozco de América Latina. He aprendido mucho a través de ellos sobre lo que significa ser latinoamericano, he reafirmado esa identidad y además he reafirmado la responsabilidad que tenemos los jóvenes de hoy en construir una sociedad mejor. Creo que América Latina tiene mucho futuro, pero también tiene mucho presente, que somos los jóvenes. Los valores que tiene que tener un servidor público son primero la fe en que se puede cambiar el mundo, valentía y coraje para hacerlo, la voluntad, porque hay que trabajar muy duro, y la ilusión y la alegría de hacerlo con todos y para todos. Yo antes de venir creí que el programa de la beca Botín se trataba meramente de un programa académico con algún contenido sobre liderazgo, sin embargo hoy después de vivir estas ocho semanas me di cuenta que es mucho más que eso, que la beca genera un ambiente entre los becarios de amistad, de compañerismo, que de verdad te ayuda a desarrollarte como persona, a creer más en las personas y a reafirmar tu convicción y tu vocación de servidor público, a querer ayudar más, a querer hacer un cambio. El mundo no está viviendo una época de cambios, el mundo vive un cambio de época. Porque es que de ellos va a depender mucha gente, es muy importante que se lo crean. O sea, que no es que vengan a hacer una excursión, o que porque sacan buenas notas les llevéis a Bruselas, o a ver el Parlamento Europeo, o a ver el cuartel general de la OTAN, no sé qué, sino que precisamente se les lleva porque son importantes. Tuvimos esta oportunidad de entre 900 personas. Tenemos que estar a la altura, representar a todos los 900 que no pudieron estar acá. Es absolutamente imprescindible construir institucionalidad en América Latina. Es absolutamente imprescindible implicar a la juventud de los países iberoamericanos en el fortalecimiento del Estado, el fortalecimiento de las instituciones y la entrega al interés general y al servicio público. Y en definitiva es esencial el que la juventud de los países de América Latina entienda que junto al desarrollo de actividades privadas es fundamental para el crecimiento del país, el desarrollo de las actividades públicas y el fomento del interés público y el interés general. Que crean en su capacidad de hacer que las cosas cambien. Yo creo que uno de los, de las lacras de lo público muchas veces es la desilusión, de pensar que nada es posible cambiarlo, que las cosas son como son. Sé que no estoy más sola, sé que en cada lugar de Latinoamérica hay alguien que quiere hacer las cosas bien y que lo va a hacer bien. Nosotros lo vamos a lograr porque tenemos en el corazón un motor y es lograr que nuestra región sea cada vez mejor. Aquí les hacemos cuestionarse de verdad de qué están hechos por dentro. Hemos diseñado toda una serie de cosas, de actividades, de charlas, de encuentros, de experiencias para que se cuestionen quiénes son y qué van a hacer con su futuro. Uno de los éxitos importantes del programa es la estrecha colaboración entre instituciones españolas y norteamericanas. La colaboración con la Universidad de Brown es una gran noticia porque demasiadas veces parecía que España y Estados Unidos estuvieran compitiendo por los mejores de América Latina. Y en este sentido yo creo que hemos aprovechado la mejor experiencia de la Universidad Americana, la mejor experiencia también de la Fundación Botín en organizar programas de captación y de desarrollo del talento y hemos hecho un programa que cumple con el objetivo de que sale con la vocación fortalecida. Salen también con mejor formación y salen en red, que es muy importante. Una red que les sirva para compartir problemas, para compartir retos, para compartir información, para compartir conocimiento. Yo creo que de cara al futuro, el ayudar a crear una red amplia, con presencia en toda América Latina, de gentes que se quieren comprometer con sus países desde lo público, tiene una enorme potencia y es una muestra del éxito del programa que ya esté funcionando solo dos años después de empezar. Y por eso nos parece que es fundamental continuar al lado de estos becarios a lo largo de todo el año, a través de red Becas Botín, con procesos de formación, con procesos de encuentro, favoreciendo el encuentro entre ellos y también divulgando aquello que les pueda ser de interés. No, pues algo que yo creo que es importante también reseñar y algo que está en el fondo de este programa y que hace que este programa sea posible es la confianza profunda, verdadera, que tiene la Fundación Botín y de forma muy especial su presidente en una de las instituciones más importantes de América Latina que son sus universidades. Sin las universidades, sin la participación de las universidades en este programa, este programa no podría funcionar y sin la confianza de la Fundación en las universidades tampoco, porque son las universidades las encargadas de encontrar aquellos de sus mejores alumnos que tienen vocación de servicio público. Ahora viene la parte difícil, ¿no? Ustedes han trabajado mucho aquí y en Brown también, y seguro que ha sido difícil a veces. Ahora vuelven a sus países y ahora tienen que realmente trabajar. Hay muchos problemas en Latinoamérica y en el mundo ahora, pero también hay oportunidades y responsabilidades. Gracias. Son las instituciones. Las instituciones públicas las que están demostrando o no capacidad para solucionar los problemas, para afrontar los retos. Ojalá los servidores públicos, miembros de la red de servidores públicos de la Fundación Botín, sigan confiando en su capacidad de construir un mundo mejor, desde lo público. Este es un programa que requiere sostenibilidad. No es un paréntesis, es el principio de algo que se tiene que sostener en el tiempo. Yo entiendo que uno de los grandes valores de este programa es que esto se haga entender precisamente a los jóvenes que están afectados en construir futuro, a las generaciones que van a tener la responsabilidad de hacer esto realidad en los próximos años. El programa lo que trata es de ser muy respetuoso con los modelos que cada uno de los alumnos va a desempeñar en un futuro. Lo que sí hay una serie de valores comunes. El valor relacionado con el compromiso con lo público, con la necesidad de formarse y de fortalecer los conocimientos para poder responder mejor. La idea de transparencia, la idea de responsabilidad, la idea al final de lograr que a través de la dirección de instituciones se pueda conseguir que las personas sean mejores, que las sociedades sean más estables, sean mucho más humanas. Ese es el objetivo al final. ¡Gracias! ¡Gracias!